Bueno, aquí estamos en la Plaza Bolívar de Puerto Cabello y esta es una representación del castillo ¿Cómo se llama este castillo? Castillo San Felipe San Felipe o Castillo Libertador Aquí, bueno, estuvo preso Francisco de Miranda en este castillo Ok, esta es la representación Vemos los dibujos de la Plaza Bolívar Estamos en la Plaza Bolívar Y Emily es la que nos va a enseñar Este es el avión Sari, donde me voy para Indonesia Y bueno Por aquí Aquí hay una cancha de tenis, ¿no Emily? Cancha de tenis Y ok Este es el estadio de Puerto Cabello en miniatura Y este es el Fortín Solano Fortín Solano Que se puede ver desde aquí También Espérate, ¿dónde están los...? ¿Dónde están las estatuas? Y bueno Fortín Solano ¿Y estos quiénes son, Emily? Emily, ¿quiénes son estos? Esta es la rendición de los españoles en Puerto Cabello Ok, la rendición de los españoles Hola Se están rindiendo los españoles Paes, ¿no? Ustedes paes Y este no sé quién es Bueno, está bien Se están rindiendo Ok